Pasan las horas Pasarán los años y pasará la vida Me estaré esperando con la misma pena y con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano No pienso algo para olvidarte sin que se irá en paz No me digas, no me digas Pero tengo ese caro pagaré como pido No me digas, amor, amor Después me diste fe, amor Pero tengo ese caro pagaré como pido No me digas, no me digas Pasarán septiembre, pasará la luna No me digas, no me digas, no me digas Pensarán en la mañana Pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses en tu habitación No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas Pero tengo ese caro pagaré como pido No me digas, no me digas No me digas, no me digas, no me digas Pasarán las horas, pasarán los años, pasarán la vida No me digas, no me digas, no me digas Pero te pasé, pero no paga el mundo mío